7.27, pero el también integrante de la Comisión Permanente Héctor Becerril vuelve a ser acusado con una organización criminal del norte del país. Desde prisión, un interno ha denunciado que ha recibido amenazas del fujimorista Héctor Becerril para que pueda testificar contra el fiscal que lleve el caso, que investiga el caso de los temerarios del crimen. Si no le entregaba los videos donde ingresa a la Fiscalía de Carrasco Millones a brindar información de vouchers de depósitos, celulares que utilizaba el interno, atentarían contra la vida de sus familiares que aparecían en la fotografía mostrada. Con este testimonio, un integrante de la organización criminal La Hermandad del Norte denunció haber recibido amenazas de Héctor Becerril. David Guerrero, alias Ñoño, señaló que el integrante de la Comisión Permanente llegó hasta el penal de Chiclayo para exigirle un testimonio contra el fiscal Juan Carrasco Millones, coordinador de la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque. Pero que el fiscal Carrasco estaba jodiendo y por eso era necesario que le haga entrega de los videos donde el interno ingresaba a la Fiscalía de Carrasco Millones. El interno señala que el fujimorista lo amenazó mostrándole fotos de sus hermanos e hijos, además de decirle que, si no entregaba los elementos pedidos, atentaría contra la vida de sus familiares. El INPE confirmó que Becerril Rodríguez llegó hasta el referido centro penitenciario el martes 27 de agosto para entrevistarse con su director José Castillo y con alias Ñoño. En esa reunión, el integrante de la Comisión Permanente también le habría ofrecido dinero a modo de recompensa. El señor Héctor Becerril le dejó en la mesa monedas que sumaban 55 soles. Juan Carrasco Millones es el fiscal a cargo del caso Los Temerarios del Crimen, investigación que también alcanza a Javier Velázquez Quesquén, Carlos Bruss, César Vázquez, José Marvin Palma y Clemente Flores, todos miembros del Congreso Disuelto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!